El transportista Marvin Altamirano fue electo como nuevo presidente de la Federación Centroamericana de Transportistas. Uno de los principales retos por superar es la problemática de los seguros regionales. Hemos estado comprando seguros con cobertura regional y nos han atendido en algunos países mejor que otros. Entonces este tipo de instituciones que tienen sucursales en todo Centroamérica, que tienen representación no corredores de seguros, creo que serían los viables a aplicar para la compra de seguros regionales. Eso va a implicar que la policía de Nicaragua cuando vengan aquí los transportistas de Centroamérica con seguros deben aceptarlos, porque en algunos casos aquí no los aceptan y los obligan a que compren el seguro. Igual pasa con el tema de Costa Rica, que el seguro que se paga en Costa Rica es por daños a civiles, ni siquiera es por daños a terceros y obligatoriamente como ley lo establece el seguro de Costa Rica y también tendría Costa Rica que suspender ese cobro de seguro. Añadido a eso, en materia de seguro, creo que los gobiernos antes de abrir estos espacios o de aplicar estas leyes tienen que ver con el tema de seguridad, porque los seguros están vendiendo pólizas para traslado de mercancías, pero exigen que las mercancías vayan custodiadas. Y si no van custodiadas, entonces no responde el seguro. Y a eso le podemos añadir entonces, con franqueza, que lo que vamos a hacer es como estarle pagando a las empresas de seguro porque nos vendan un seguro, pero no porque asumen responsabilidades. Otro de los asuntos pendientes son los inconvenientes aduaneros en varias fronteras de la región. Si no te multa la aduana, te multa la policía. Y si no te multa la policía, te multa los de la báscula. Entonces hay como una tendencia en la región en que siempre te tienen que multar por algo. O sea, se ha dado como una situación de buscar el mecanismo de alguna manera de que el transportista debe pagar algo aunque vaya cumpliendo la ley. Eso ha sido un tema bien discutido, bien analizado, porque a veces se inventan multas. A veces uno llega a una frontera, nunca te han cobrado una multa, pero dicen ahora te vamos a cobrar tanto. En esos temas de aduana, es lamentable decirles que nosotros, ustedes lo conocen, hace dos años se empezó a trabajar con la DUCATE, Documento Único de Tránsito. Y fíjense que esta DUCATE no nos escucharon, no simplificaron el trabajo hasta el día de hoy. Y es un documento que por un error te paran en cualquier lugar y te multan en cualquier circunstancia. Marcos Medina, Noticias 12.